A mi en lo personal me gusta mucho el tema de la época medieval, específicamente los dragones. Déjame saber en los comentarios si te gustan los dragones o alguna otra criatura mística. Las leyendas de los dragones surgen de dos tradiciones. Una es de Europa, que es la mitología nórdica, y la otra es de los países orientales como Japón y China, que fue donde más se popularizaron estos fantásticos seres. Un dragón se dice que era parecido a una serpiente, pero con alas. Se dice que llegaban a medir 76 metros de altura y 150 metros de largo. También se llegó a decir que había muchos tipos de dragones, pero los más conocidos o típicos eran los de fuego. La veracidad de los siguientes videos que te mostraré a continuación no está comprobada. El video tiene como único fin el de entretener. He dicho eso, ponte cómodo, agarra una soda y disfruta del siguiente video. Número 5 Una persona grabó con su celular lo que parece ser un dragón. Si lo vemos detenidamente podemos intuir que sí tiene los rasgos de un dragón. Pero, ¿qué ha sido un dragón volando tranquilamente por el cielo? El video es relativamente corto, por lo que no sabemos si es real o no. Número 4 En China, el país donde más se popularizaron los dragones, como ya dije anteriormente, lograron grabar un dragón en unas montañas. El lugar donde se grabó este fantástico ser, es en la frontera de Laos. Esta frontera es conocida por tener una zona montañosa, como se puede ver en el video. ¿Tú qué opinas acerca del video? Número 3 El siguiente video no se sabe exactamente dónde fue grabado. Algunos aseguran que es un montaje, aunque algunos otros dicen que sí se trata de un dragón real. Lo único que se puede ver en el video es al dragón volando tranquilamente. Número 2 Este video es de mis favoritos en el top, ya que como podemos observar se trata de un dragón. El que está grabando acerca a la cámara lo suficiente para que podamos apreciar la criatura. Aunque se ve muy pequeña, tiene exactamente los rasgos de un dragón. Número 1 Este video se grabó en Corea del Sur. Aunque se trata de un montaje, no podemos negar que quedó increíblemente bien. Como se puede ver en el video, es un dragón que va volando por un estadio y haciendo todo tipo de acrobacias. ¿Tú qué opinas acerca de este montaje? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!